¡Hola a todas! Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les tengo un tag. Quiero hacer el tag que llevo... ¿qué llevo? ¿Qué llevo en mi bolso o qué cargo en mi bolso? Yo ya les había comentado que no soy una persona que... ¿le gustan mucho las bolsas? De hecho, soy bien flojita para mi bolsa. Llevo bolsa porque tengo una niña, entonces tengo que cargar cosas para ella o para mí en veces. Pero más que nada, no soy de las que cargue tanto maquillaje ni así cargo como cositas random. Otra cosa que quiero mencionarles es de que no cambio de bolsa seguido. Puedo tener bolsas, pero solamente las utilizo para ocasiones especiales donde quiero utilizar esta bolsa para este outfit. Entonces voy a utilizar otra bolsa. Pero esta es mi bolsa de todos los días, la que uso para ir al mandado, para ir para allá, para acá, para allá, para acá. Esta es la bolsa que utilizo siempre, es la MicroCourse. Y ya tengo bastante tiempo con ella, creo que como un año o si no es que hasta más. Voy a ir sacando como en... No se vayan a asustar, esta bolsa no la he limpiado desde diciembre que fui a México. No encontré la necesidad. Puedo ser organizada en todo lo que quieran, en hasta los calcetines. La ropa, pero en mi bolsa, no. Sí, tiene muchas chácharas. Voy a comenzar por lo más grande que es mi cartera. Y también es de MicroCourse. Y hace poco se las mostré en un haul que recién la adquirí para que combinaran con mi bolsa. Aunque creo que esta ya se ve muy grosita. O viejita. Aquí tengo, en esta parte tengo mis tarjetas. Acá cargo dinero. Si es que cargo. Moneditas. Más moneditas. Y estos papelitos los tengo como desde hace cuatro años, algunos de estos. Uno de estos, no estoy segura. Pero era cuando Daniel y yo éramos novios. Entonces, íbamos a comer y en las galletitas chinas me salió este. Como que sentía yo que me quería decir algo del papelito. De hecho, tengo tres. Cuando estaba embarazada, me tocó uno. Creo que ya sabía que estaba embarazada. Y dice, está preparado para recibir algo especial. Y yo lo tomé como si era porque estaba embarazada e iba a recibir algo especial, que era mi bebé. Y desde entonces lo guardo. Este otro creo que le salió a Daniel cuando nos íbamos a casar. Este es el que les iba a decir. Y este papelito dice, el mejor tiempo de tu vida no ha comenzado todavía. Y era cuando nos íbamos a casar. Yo no. Me gustaron y desde entonces los guardo. Les digo, ya creo que algunos tienen como cuatro años. O hasta más. Porque yo ya voy a ajustar cuatro años de casar. Después saco esta carta que son sobrecitos que te mandan de la iglesia. Para que cuando vayas a misa, des el dinero. Y este es del mes de abril. Siguiente cosita que me sale es la bolsita de mi perfume. Que siempre cargo conmigo. Cargo algunos otros. Este es el perfume de Scentbird. Y viene en esta bolsita. Y yo la dejo ahí para que no se me vaya a rayar el paquetito. Y esta es una suscripción mensual que cuesta $14.95 me parece. Y cada 30 días te envían un perfumito de estos. El refill. Lo de adentro. Esto de afuera nada más es para guardarlo. Y adentro viene la muestrita. Que te dura 30 días. Se me hace padre porque ellos manejan marcas muy reconocidas. Marcas caras. Este es de metal. Me gusta. Tiene un pajarito aquí. Y nada más se sale así. El primer mes te mandan como este. Y los siguientes meses nada más te van a mandar la cosita de adentro. Y lo que me gusta es de que tú escoges el perfume. Como yo quiero tratar este de... No sé. De Paquita la del barrio. Por ejemplo. Y ese perfume te van a mandar ese mes. El siguiente mes pagas otros $14.95. Y quieres utilizar el de Vicente Fernández. Y así tú vas escogiendo los perfumes que tú quieres tratar. No al azar. O sea, tú los escoges. Tú escoges el olor de tu perfume. Como quiera abajo les voy a dejar el link. Si les gusta suscribirse a esta cosita. Siguiente cosa. Es esto que es la tarjeta de vacunación de Dailene. Y pues aquí traigo una cita para ella. Y la seguranza. Y... Sus vacunas. No sé por qué siempre las cargo conmigo. Porque creo que siempre las estoy necesitando. A donde quiera que vas. Traigo este papel que creo que me lo dieron ayer en la Gibson. Cuando fui a recoger... Una receta. Y otra cosa que traigo es el Tylenol de Dailene. Que si en algún momento se siente mal. O como le vienen los dientitos. Las muelas. Pues a cada rato está necia. Pero ya tengo tiempo que no lo he utilizado. Pero como quiera lo cargo conmigo por si salgo. Ya saben que es muy importante. Otra cosa que traigo son pasadores. Y... Creo que estos los eché desde que fui a México. Como... Para asegurarme que trajera pasadores. Eché todo el paquete. Traigo un moño de Dailene. Otro moño. Palillos chinos. Les digo que me gusta mucho la comida china. Y no sé por qué traigo dos. Yo creo que fueron diferentes veces que hemos ido a comer. O yo no sé. ¡Ah! ¡No! ¿Una pestaña? ¿En serio? Saben. Esta pestaña se me perdió hace tiempo. Y la otra. La dejé ahí en mi tocador por bastantes días. Y no la encontraba. Y el resto está en mi bolsa. Y yo ya tiré la otra. Traigo estos papelitos que... Oh! Esta es una tarjeta de esos teléfonos de México. Y esto es pues del banco. Y traigo unos teléfonos. Traigo otro perfume. Y este es el Chiquichiqui. De Victoria's Secret. Que la versión grande ya me la terminé. Entonces nada más me queda este. Me gusta como huele. Cargo un labial en... Este... Labial líquido de Ofra. 20 pesos. Mexicanos. Les digo que desde que fui a México. No he limpiado esta bolsa. Traigo un llavero. Que... Nada más trae una llave. Creo que es la de la casa. Como quiera casi nunca la necesito. Traigo otro labial. Este es de los mate de Colourpop. No, no estoy segura del color. Porque ya se le borraron las letras. Porque es de los chiquitos. Traigo unas pastillas que son Tapsin. Estas las compré en México. Porque cuando estaba allá me dio... Como que gripa. Entonces... Traigo unas pinzas para el pelo. Ay Dios mío. Traigo una liga reventada. Oh... Traigo una esclavita de la niña. Y traigo otras dos pastillas. Traigo una moneda de un peso. Que sacamos en... La villita. Cuando fuimos al BF a visitar la Virgencita de Guadalupe. Y aquí tiene a la Virgencita. Traigo otro labial. Y este es de Wet n Wild. Y es uno chiquito. Ya casi me lo acabo. De este lado fue todo. De este lado es todo. Ahora falta todo esto. Oh Dios mío. Traigo una crema de un perfume. Que ya hace mucho tiempo que me terminé. Pero la crema no me la acabé. Entonces la cargo en mi bolsa. Y es la de... Es el perfume de Beyoncé. Heat Rush. Y tiene como que brillitos. Traigo unas toallitas Wet Ones. Para limpiarte las manos. Como en ocasiones que salgo. Las uso para limpiarle las manos a la niña. O si la voy a subir al carrito de la tienda. Pues limpio el carrito. Para que ella se agarre. O por ahí limpiando cosas. Unos chicles. Orbit. Que si tienen todavía. Yo pensé que no tenía cosas. Una toalla. Traigo unas pastillas. Que estas son... Para las vías urinarias. Traigo una pulsera. Una basura de chicle. Y eso es todo. Creo que traigo como basuritas. Pero no les voy a mostrar las basuras. Como galleta. Y bueno. O si falta esta bolsa. La bolsa del centro. Ahí traigo otra toalla. Porque... Y esta si esta cerradita. Porque esa bolsa tiene cierre. Y esa si la puedo cerrar. Traigo este papelito. Que... Es desde que estaba embarazada. Que decía cuanto... Mi altura. Cuanto pesaba. Y mi hierro. Cuando estaba embarazada. Híjole. Traigo una foto de Daniel. Que es de su pasaporte. Y traigo este papel. Que es del pasaporte también. Cuando fuimos a aplicar por el pasaporte. Pero no sé si era de él o de la niña. No estoy segura. Y ok. Traigo estas cosas. Dejen les enseñar. Una lapicera. Una tarjeta de una señora de la aseguranza. Este... Esta oración. Que creo que estaba en la camioneta de Daniel. Y yo la guardo conmigo. Y una foto de Dailin. También del pasaporte. Estaba chiquita gordita. Y me acuerdo que le había puesto un moñote ese día. Y el señor de las fotos dijo que se lo quitaron. Y... Eso es todo. ¿Verdad? Y en la bolsita de aquí. De... Wow. Y luego dice uno que donde están las ligas. ¿No? Aquí tengo tres ligas. Para el cabello. Y... Traigo... Este... Estos dijes que compré en la viguita. Que uno es para Dailin y otro es para mí. Son igualitos. Y están tan bonitos. Y todavía los tengo guardados aquí. Necesito ponerles una cadena para poder usarlos. Y... Eso es todo por dentro. Y de aquí en los lados. Traigo una pila de la cámara. Unas liguitas de Dailin. Wow. Ya ni me acordaba. Unos aretes. Uy. Unos aretitos míos. Déjense con el otro. Yo creo que aquí está. Otro zarete. Ok. Estos son diferentes. Otro zarete. No me digan que otro zarete. Bueno. Es el par. Y otra liga. Más tarjetitas. Ah. Más ligas. Y el arete que faltaba. Bueno muchachas. Eso ha sido todo el despapayí que cargo en mi bolsa. Yo sé que todas somos así como que siempre vamos prevenidas por si necesito una liga. Por si necesito un pasador. Por si necesito una toalla. Por si necesito otros zapatos. No se crean. No. Si hay muchachas que también cargan zapatos. No se hagan. Un día. Un día estaba viendo la bolsa de mi amiga. Y traía. Pero montón de cosas. Que dije. Wow. Yo pensé que yo cargaba mucho. Ella traía una botella de agua. Un Gatorade. Galletas. No se crean. Pero si todas cargamos como que muchas cosas raras. Antes de irnos. Me gustaría que dejaran su comentario. Diciéndome. Qué es la cosa más rara. Que cargan en su bolsa. O sea. Lo más raro. Yo creo que lo más raro que cargo yo. ¿Qué serán? ¿Los palillos chinos? Yo creo que es lo más raro que cargo yo. Me gustaría saber qué cargan ustedes. Que me cuenten. Y ahora sí me despido muchachas. Muchas gracias por ver. Ojalá y les haya divertido este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.